Y esto es para ser aplaudido. Por primera vez en la historia de la Escuela Militar de Chorrillos, una mujer logró conseguir la espada de honor de su promoción. Se trata de Vanessa Torres Zulca, de 22 años, natural de Huancayo e integrante de la promoción Mayor Alfredo Novoa Cava. El presidente Ollantumala, quien participó en la graduación de los cadetes de la escuela, dijo esperar que este hecho conlleve a una gran responsabilidad en ella. Asimismo, dos oficiales de nacionalidad boliviana y varias mujeres formaron parte de la graduación de 262 nuevos oficiales.